¡Muy buenos días! Bienvenidos al sorteo número 6307 de Cafeterito Día. Para hoy, martes 10 de mayo, nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería de Rizaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Compra tu raspa y listo, en todos los puntos apostar su suerte y facilísimo. Raspe gana premios al instante. Son más de 37 mil millones en premios. Muy atentos. El número ganador es el 6605. Verificamos, 6605. Delegado, por favor, me confirma si este resultado es correcto. El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.